Actitud Shake No Paso número uno ¿Cómo es? No, tú dime Paso número uno Saca Ok Saca Chichi Que tú sí tienes No, hombre Tú sí tienes Yo no Mira nada más O sea, soy un fracaso en ese sentido Pero O sea, el chiste, señoras y señores Es que estamos en Deja lo que salga En el Facebook Deja lo que salga Y en el Twitter Arroba Deja lo que salga Y hoy tenemos Es que Generalmente No, no, no No me toca estar con actrices de tele Ay Bueno Y no solo de tele, ¿cierto? Eres una actriz que hace muchas cosas Pues ahorita Solo tele y Y series Y cine Ah, por eso O sea Me falta teatro Bueno El teatro, mira El teatro lo hacemos Ay, ¿cómo te digo? Ay Los Que tú vas a estar en una, ¿no? Próximamente Mira, estoy en esta con la Vero Merchant Que si no me invitas Voy a venirte a jalarte de los gris Ay, pues por favor No, no, no Pero es que el teatro lo hacemos los pobres ¿No? No, el teatro lo hace gente que realmente le Bueno, yo no tenía la oportunidad Pero no porque no quiera El teatro lo hace realmente buenos actores Bueno, ojalá Porque eso sí es una dedicación Porque por lo general El teatro no Deja así como muchas ganancias Pero Si le pones la disciplina y el corazón Yo creo que es lo que estás enriqueciendo, ¿no? Tu corazón Pues sí Este Realmente Fíjate que yo Dejé de hacer tele Cinco años O sea Después de doce años de hacer tele Un día dije A ver Me quiero quitar Quiero investigar Si es cierto esto que dicen los actores De solo de la tele se vive Ok Y dejé de hacer tele cinco años Entonces no solo de la tele se vive No Me comprobé a mí misma Que era absolutamente una mentira Que nos hacíamos todos Y todo surgió porque Una compañerita actriz un día me dijo Ay, cállate Tú no vives del teatro Tú no vives de tu trabajo Como actriz O sea, tú vas de hacer otras cosas ¿No? Y entonces yo me quería Decir a mí misma Que 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 estos actores que dicen Mira, la verdad es que no me gusta la tele Pero la hago Porque no tengo de otra Ay, no Eso es puro choro Por eso digo Más bien les encanta la fama Exacto Terry Salinas Está hoy en nuestra cabina Y le estamos muy agradecida Por estar aquí Te agradecemos tu presencia Pero sobre todo Tu sonrisa Ay, qué linda No, pues a ustedes Primero que nada Pues gracias por invitarme No hemos parado de reír Y ahora está muy seria No, ahorita Nada más dijeron cuatro, tres, dos Y se pone seria Es que ese es mi papel Es mi personaje De conductora de programa De la tarde Ah ¿Ustedes le creen? Por supuesto que no Sí, desde que llegamos No he parado de reír Ya tengo como veinte arrugas Con esta mujer Ay, claro Y luego dicen cuatro, tres, dos Silencio Pose, pose uno Pose dos Y ya Ahorita nos relajamos No te preocupes Oye, Terry Dígame Eres actriz ¿Cómo llegas? ¿Cómo llega una actriz A decidir serlo? Uy Yo no sé si uno ya lo trae De chiquita o de naturaleza Me acuerdo Te lo juro O ya, será que ya estoy loca De niña Porque los actores estamos locos Es la realidad Ella, ¿eh? O sea, yo soy una mujer Muy cuerda Soy seriesísima Soy un ejemplo A seguir De cordura Te la creo por ahorita ¿Y qué pasa? Estamos locos Estaba con mi mamá En la sala Estábamos viendo La de la mochila ¿Qué edad teníamos? ¿Qué edad tenías tú? Cinco años ¿Cinco años? Tenía cinco años Yo decía Mami, yo quiero estar ahí Y me acuerdo que me cambiaba Como tres, cuatro veces al día O sea, que yo iba a ser artista Me levantaba y tenía un vestuario Íbamos a un lugar Y ya traía otro vestido Íbamos a la torna boda Y ya traía otro vestido Y decía Mamá, ya deja de cambiarte Tú, como tú no la vas Claro Se enojaba muchísimo Pero sí me decía Ay, mi hijita Pobrecita Soña muy en alto Y fue algo Desde muy niña De repente ya lo dejé de hacer Por cosas de vida Que vas uno Tienes que ir a la escuela Que tienes que ir a la prepa Que tienes que ir a estos lados Y de repente Termino lo que es La prepa Y todo eso Y digo Bueno, ¿y ahora qué sigue para Terry? Quiero actuar Quiero Dedicarle a esto Entonces como Como jovencita Sueñas con este sueño De Quiero entrar a Televisa ¿No? Y entonces ahí me tienes Desde los dieciocho años Metiendo solicitud Metiendo solicitud Me hablaban Me quedaba en los quinientos No lograba entrar a los cincuenta Y esta era frustración De ¿Qué estoy haciendo mal? Ajá Entonces tardé cuatro años A entrar al CEA Y llego al CEA Cuatro años Pues yo no sabía Que voy a otras escuelas Nadie te dice nada Y no es eso De que nadie te quiere apoyar Porque dices Ay, pobrecita, mi hijita Ya ubícate No, y además Los teatreros Es de ¿No? En vez de ir todos juntos El chiste es Ir dejando a la gente atrás ¿No? Irle dando de codazos Para que se vayan quedando En el camino Pues fíjate que yo dije Una vez Yo voy a entrar a Televisa Y después Si Dios me da la oportunidad Voy a estar en Hollywood No sabes Uno sueña muy cosas Muy locas ¿No? Pues sabes Que llego a Televisa Me costó cuatro años Entrar Y al principio Pues no es tan fácil Porque no sabes Absolutamente nada ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues para empezar No sabía ni llorar Y era horrible Porque imagínate Yo tuve el fallecimiento De mis papás Y yo no lo llore Entonces te queda uno Con esta de Voy a madurar Voy a ser grande No voy a llorar Todo está bien Y de repente Entras a clases de actuación Y que Es que no vienes Con una historia detrás ¿Cómo es eso? Es que lo estás aventando El texto Pues sí Pero ¿Cómo hago el resto? Es que como que te metes Entonces ya sabes Te dan Ahora regresa Cuando estás a la juventud ¿Y qué te acuerdas? Pues que tu mamá ¿Cómo te la acuerdas? No, pues que no me pela Y dices ¿Y por qué no te pela? Entonces te das cuenta Que toda esta situación Que ella está viviendo Pues es difícil ¿No? Cuando pasa el tiempo Que yo era así de De Traté de estar en voleibol En básquetbol En flamenco En jazz En college card Todo lo que era así De llamar la atención Para mis papás Y yo pensé Que no lo conseguía ¿No? Entonces ya pasa el tiempo Pasaron como dos años Y yo decía ¿Qué onda? ¿Me has envuelto a mis papás? ¿Por qué se fueron? De repente tenemos una casa ¿Qué les pasó a tus papás? Te puedo preguntar Mi papá murió de un infarto Y mi mamá tuvo cáncer 12 años Entonces imagínate Yo como niña Quiero esa atención De veme, veme Aquí estoy Entonces anteriormente Había muerto una hermana En un accidente Entonces era esta niña De ¿Por qué no me morí yo? En vez de Consuelita A mí no me pelan ¿Sabes? Santo madrazo que me dieron Es el único golpe Que mi mamá Es como Y sí la entiendo O sea ¿Cómo te pones a reclamarme cosas Si ni sabes Cómo está la onda? ¿No? Y entonces yo vivía con eso De pelame Quiero que me veas Y después Pasan dos años Después de su fallecimiento Y me encuentro una carpeta Así de todos mis logros Reconocimientos Y me puse a llorar Como loca Y ahí fue cuando saqué Tantas frustraciones Y tantos miedos Y tantos corajes Que yo le tenía Tanto a la vida Como a ellos Y o sea ¿Qué onda? Pues ¿Para qué quiero papá Si no me ponen atención? Yo le decía yo Claro, claro Más sin embargo Uno no entiende Que sí estaban al 100 contigo Y yo Pero no lo ves No lo veía Porque yo quería más atención Que no Yo pensé que no la tenía Y en el momento Sí la tuve Entonces era esta rebeldía De niña De veme No y mira Yo te estoy viendo hablar Y eres una mujer Muy atractiva Muy guapa Muy Y yo Yo sí Si fuera una espectadora Es la verdad Y yo si fuera Algo quieres Está preocupada Porque va a caer el meteorito Bueno Este Bueno Sí estoy preocupadísima Por el terremoto El terremoto que se avecina Pero estoy más preocupada Porque seguramente Los espectadores que te ven Dicen Oye Esa mujer Es feliz Tiene una vida Fácil Porque además Eso es lo que ven Los espectadores De la gente Que hacemos televisión Me incluyo Entonces de repente Te ven en la calle Y dicen No pues esta su historia Ha de ser muy sencilla Ah sí Sí me pasa Me ven como Ay vieja mamona Pero ahora Que te escucho Hay toda una historia Muy conmovedora Atrás Sí Todo Todo tiene un porqué Y creo que eso Me ha llevado A tener mucha disciplina Y mucha seguridad En lo que uno quiere Muchos objetivos Después de que viene Esto del fallecimiento De mi papá Es cuando me tocó Cuidar a mi mamá Y dices Ay Es difícil Tener cáncer O sea Llevarla Al doctor Una quimio Luego radiaciones Ponerle pelucas Para que ella Estuviera contenta Todo Era así que Lo que mi papá Me había dejado Era como Comprarle cosas A mi mamá Entonces Cuando ella fallece Para mí El estar En algo que a mí Me gustaba Era ir Y sobre eso Me costó cuatro años Entrar al CEA Y cuando lo obtuve Era una cosa de Es que no sabes hacer esto Es que no Pues digo Enséñame Siempre me corrían De la clase Porque es que Ya se te movió el pelo Es que ya Es que esto Es que te reíste Es que él me está hablando Es que Un día así Llegué Encabronadísima Le grité a la maestra Le dije Ya estoy cansada De que siempre me corras Así no voy a aprender nada Claro Si no sé Soy nueva Tú eres maestra Pues enséñame ¿Qué tengo que hacer? Pues me enseñó a llorar Entonces para mí fue difícil ¿Cómo? Espérenme Es que Tenemos que irnos A un pequeñísimo A una pequeñísima pausa Pero Claro Ahorita nos van a decir ¿Cómo le enseñaron a llorar A una actriz? ¿Cómo es que Él está botado de la risa? ¿Cómo es que uno llora? Este Esa típica frase de Eres actriz A ver ¿Llora? ¿Eh? ¿Ves? Bueno pues usted lo va a saber En unos breves minutos Así que no se vaya Deja lo que salga En el Facebook Y en el Twitter Arroba Deja lo que salga Y sus redes sociales El mío es Terry Salinas Arroba Terry MTS En Instagram Es igual Terry Salinas Oficial Arroba Terry T Arroba Terry MTS Uno Y en Facebook Terry Salinas Oficial Regresamos ¿Cómo cuando dicen ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Señora ¿Qué dijo? Todo Que no se te quede Deja que salga Que no se te olvide Deja que salga Que no te lo calles Deja que salga Licenciados y licenciadas Salinas Este Peñoso de Huertaris Híjole No sé que es peor Fíjate No sé que No sé que me dio más Comezoncillo En el cuerpecillo Pero en todo caso Seguimos aquí En Deja lo que salga En el Facebook Deja lo que salga Y en el Twitter Arroba Deja lo que salga Por supuesto Que el chiste Es que se comuniquen Con Terry Que hagan las preguntas Que quieran Que estén en comunicación Ya saben Deja lo que salga En línea abierta Pero Como dicen Llama ya Llama Llame ya Llame ya La güera esa Te lo está son sacando Te estoy esperando Chico Pregunta Pregunta Chico Es la güera Que nos está son sacando La cosa es que Antes de irnos al corte Tú nos ibas a decir Nos ibas a explicar Cómo es que se llora Por favor Señora actriz Eres actriz llora Quiero que llore Queremos verte llorar ¿En serio? Ah Querías diversión Vamos No me concentro Ahorita te lloro Ay por favor Y entonces Haz de cuenta que Te aprendes a llorar Y para mí No sabía Cómo salirme de llanto Órale Después de tener Tanto tiempo sin llorar O sea no sabías Cómo parar En ese momento no O sea llegaba Eran como De esos de depresión De ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento que Ay todo el mundo se cae Y se acaba? Pero era lo mismo Que como No había sacado tantas cosas Durante tanto tiempo Claro Al momento de sacarlas Era así como de ¿Y ahora cómo salgo de esto? Sabía muy bien llorar Pero no sabía Cómo quitármelo ¿Y cómo se quita? Pues ya vas aprendiendo Vas agarrando colmillo Y vas como respirándolo Y dices ya Se acabó Es parte del ejercicio Vámonos Lo que sigue Te entretienes en otra cosa Claro Oye Tú decías que Te costó cuatro años Central Y de repente Cuando sale uno ¿Cuál es la fama? O cuando sales del CEA ¿Cómo te encuentras Con este mundo profesional? Si respetan a la gente Que sale del CEA O no ¿Cómo es salir del CEA? De Televisa Pues Bueno mira La historia fue muy chistosa Cuando uno ya deja de buscar las cosas Y se ve como Ay ajá No Cuando uno ya deja de buscar las cosas Es cuando te llegan Yo dejé de buscar el CEA ¿Por qué? Porque tenía esta situación de mi mamá Y de repente Yo no sé Yo no sé si se acomodaron las cosas Porque sabía que ya se tenía que ir Ella a otro lado Y de repente Me hablan de Televisa Que oye Que así ya te quedaste Dije Ah ¿Cómo? Entonces ya ¿En el mismo momento? Ajá Como que todo se estaba acomodando No Y luego de repente Entro Y la Y de Antes de entrar al CEA Me ofrecieron código postal Entonces hice seis capítulos Y una maestra No tenía idea De cómo se hacía Un capítulo No tenía idea de memorizar No sabía ni lo que estaba haciendo Me dijeron Tú a ti te van a hablar por teléfono No habías estudiado No nada No tenía idea Yo dije A ti te van a hablar por teléfono Y te vas a decir Hola Ah sí estoy con fulanita Gracias a ella Bueno yo por ejemplo Yo repetí todo lo que me dijeron Con el apuntador Y yo Ok Corte Queda Me quedé Ah Ok Chido me gustó Y de repente Entro al CEA ¿Y por qué entraste al CEA Si ya tenías trabajo? Porque hay que prepararse Uno estaba bien tontita En ese aspecto Ya Y dijiste Si me costó trabajo Si quiero Hacer lo mejor Si me gustó Pero sabía que tenía que Aprender muchísimo Ok Y ya entro al CEA Después salgo del CEA Se me ofrece a Teresa Y después de Teresa Me voy a La patrona Y ahorita pues Nos encontramos en El Señor de los Cielos En la tercera temporada Haciendo maldades Como el personaje de María Sol Es la hija de Leonardo Daniel El feyo Ajá El Señor de los Anillos Ay perdón Le digo que les afecta El meteorito Digo que no va a pasar nada No va a llegar El Señor de los Anillos O sea Ya de plano Yo me volé Es que claro Más bien vi al Señor Narco Con sus anillos así ¿No? Lleno de oro Por todas las partes Entonces El Señor de los Cielos Disculpe usted Pues ahora sí que ahora Fue una bendición Llegó a Como te digo también No lo busqué Me hablaron para un casting Y cuando dijeron Es la hija de Leonardo Daniel Checo el perfil del papá Yo dije Ay Ya ni hagan casting Yo soy la hija ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo grabo? Ajá Obviamente Lo estuve decretando Yo lo pedía Yo decía Diosito por favor Dame algo Yo quiero estar en el Señor de los Cielos Que sea de la parte mitad Aunque sea para el final Para que me recuerden Dame esta oportunidad Yo no sé si Existe en el universo Yo lo creo Y creo en Dios Entonces te pones ahí Como sí, 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 sí Y de repente que te llega Y dices ¿Y ahora qué voy a hacer? Cuando ya me lo ofrecen Dices ¿Y ahora? Pues ponte a estudiar Ponte a ver Qué vas a proponer Y llegaba con el director Oye fíjate que pensé esto ¿Te agrada la idea? Y me dicen sí Llegaba con una amiga Y me dicen Oye fíjate que propuse eso Qué raro Si a ese director No le gusta que propongas cosas ¿Quién es el director? Ay Se me fue el nombre Bueno no importa El Señor de los Anillos No sé ¿No? O sea estamos Se llama Dani Es de Perú Oiga Y a ver Otra pregunta Mira Yo no Creo O bueno Más bien ¿Qué importa mi opinión? Lo que importa es que Vivimos en un país En donde los chavitos Los niños Los jóvenes Quieren ser narcos O sea Aman a los narcos Es su aspiración Así como el sueño De estas mujeres Fue Ser actrices El sueño De muchos jóvenes Es Ser esa imagen De poder De autoridad ¿Tú crees que este tipo De telenovelas Ha influido en eso? Ay pues que desgraciadamente Está muy Es una serie muy cercana A la realidad O sea es lo que estamos viviendo Hoy en día A mí me encantó Por ejemplo Como personaje Disfrutar Este Proyecto Porque por ejemplo A mí me ha costado todo Como Terry Y de repente Llegar a una serie Donde tienes el poder Donde quiero ser A la mujer se le pone Que quiere ser alcaldesa ¿No? Yo quiero ser la alcaldesa De Marabatío ¿Y qué pasa? Tienes el poder de tu papá Obviamente se siente rico Dices ¿Por qué no es así La vida cotidiana? O sea ¿Por qué no es Quiero esto y se te da? Y yo lo disfrutaba Dije Ojalá todo fuera así Pero obviamente Te das cuenta Que es una ficción O sea No puedes vivir esa realidad En realidad Digo Creo que no Está bien estos ejemplos Que le estamos dando A los niños Pero desgraciadamente Creo que es algo Que estamos viviendo Hoy en día Entonces O sea ¿Tú crees que Que aporta O que O que destruye? Pues es que No es que aporte O que destruya Yo creo que son Consecuencias y actos De personas Desde donde viene O sea Ya esto ya se está viviendo En casa No solo en series O sea Los niños ya ven Lo que sucede Con el vecino Con el papá Con el tío O sea Ya no es porque Lo ven en hacer Y verlo en hacer Y es como Ah A lo mejor Hay consecuencias Si yo hago esto A lo mejor El niño quiere Es que se agarra A la niñita Porque ya ha habido casos En las escuelas De que los niños Agarran a las niñas Y quieren violarlas Y quieren que Porque ellos Ellos tienen el poder Y yo espero que sirva De ejemplo De que un acto Trae consecuencias Que vean Como Ah si yo hago esto Puede pasar esto Que complicado Porque Por ejemplo Ahora que estoy haciendo Nos elige ser un héroe Digo Vamos a aprovechar Ya me contaron Ya me contaron Claro No bueno Te invito a ti Y a todos A que vayan a ver Nos elige ser un héroe Pero por ejemplo Hay un texto En la obra Que dice Que las Las actrices De televisión Somos unas vendidas Todas Que lo que Lo que nos gusta Es El recurso Económico Y Y no nuestra Calidad actoral ¿Tú qué piensas De ese prejuicio? Uy pues si me gustara Eso yo creo que ya fuera Millonar Y ya tuviera Protagonismo Todo es un desenvolvimiento Digo A mi Afortunadamente A mi Yo si tengo mucha pasión Por la carrera Digo Respeto mucho A la gente Que busca la fama O que busca Un Un punto Para No sé Cómo te puedo Un chisme O algo Digo ¿Cuánto te puede durar? Un momento Y ya pasaste de eso Digo Por ejemplo Yo veo mucho A Madeline Streep A esta Jacqueline Jackie ¿Por qué se me olvidan Los nombres hoy? Pues porque Jacqueline Andere Ah Jacqueline Andere Entonces Son mujeres Que se han ido preparando Y ha tenido una carrera Y yo quiero ser Por ejemplo Una señora Que si es una rockera Es una rockera Que si es Una drogadicta No una drogadicta Una drogadicta Si es una loca Que sea una loca Pero Una mamá frustrada Que sea una mamá frustrada Pero Entregarle el corazón Yo si soy de las personas Que yo no me considero Plásticas Y respeto a la gente Que si lo sea Y yo creo que Cada quien le funcionan Las técnicas Como ellos consideren Yo voy por La Villa Padre Donde a mi me encanta Ponerle el desempeño El corazón Y la disciplina El personaje Yo creo que Como dicen Pasos cortos Pero firmes Oye Y el teatro Ahorita estamos hablando Del teatro De repente El otro lado De esta profesión Es como el azote Teatral ¿No? Como esta intensidad De Ay voy a hacer teatro Y entonces Si hago teatro Entonces si soy una actriz Que vale la pena Y no sé qué ¿Cómo ha sido Como tu camino En el teatro? No me ha dado La oportunidad De hacer teatro Hice teatro Durante ¿Tú por qué crees? O sea ¿Crees que somos Un gremio muy cerrado? O sea Te lo pregunto En serio Pues es que Es un grupo Muy cerrado En cine Es un grupo Muy cerrado En teatro Es un grupo Muy cerrado En telenovelas Es así Así es Es irte colando Como viborita O sea No es como Ya llegué Soy actriz Llegué de Estados Unidos ¿Cómo ven? Pues pensé que yo Pasé Pues no O sea Se escucha fácil Uno cree que va a conseguir Y dices Que porque ya te paras Ay si tengo el ojito verde Llegas y todo el mundo Tiene el ojo verde Todo el mundo Tiene el ojo azul Yo no Yo no ¿Qué voy a hacer? Pero te das cuenta Que no es tan fácil Entonces no se ha dado La oportunidad Más sin embargo Me encantaría hacer teatro Y si es musical Me encantaría estudiar Música Canto Porque no canto Ni en la ducha No, ni yo Como dije No canto Pero en canto Oye, pues como Como que con eso es suficiente ¿No? O sea, por ejemplo A mí me tocó ver a Bruno Bichir Porque en ese momento Estábamos juntos ¿Como pareja o como qué? Como pareja ¿Ah sí? Sácate a volar No, bueno Querido Bruno Yo, tú sabes que yo te quiero Pero, pero Dice que nada de hard feelings Nada de hard feelings Pero sí De lejos está mejor Bueno La cosa es que Estábamos juntos En ese entonces Aguas Porque luego Esos son como Que quiero que regreses ¿Tú crees? ¿El subtexto? Yo siempre leo los subtextos O sea, ¿tú crees que este es un subtexto De que quiero que regreses? Nunca sabes Es como cuando dices Estoy muy feliz No, pues sí Sí están retrógrados Los astros Eso puede ser un subtexto ¿También eso? Ajá No manches Ya, Bruno no Bruno, yo que tú Le traía a Flores El siguiente programa No, Bruno Bueno, ¿cuál es el programa? Total que Él sabe Vamos a retar a Bruno Que venga Y me invitan a mí también otra vez No tengo que ver esto No, no, no Ya no, por favor Ya, mira Bruno y yo ya Hemos pasado por todas Pero Pero ven como se estaba Como dicen Como dicen la palabra Se estaba pelando Por decirlo Me está buleando, ¿eh? O sea, ella debería Ella de conducir este programa Y entrevistarme a mí ¿No? Sí, verdad A ver, cuéntanos Oye, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí En Shakeforo TV Nada más y nada menos Que con esta mujer Que está súper enamorada Mándenos sus mensajes ¿Ustedes qué opinan? Si debería de regresar O no debería regresar con Bruno Mándanos Mándanos aquí Arroba ¿Qué es? Arroba Shake Mándanos los teléfonos Creo que van a aparecer en pantalla Para ver si esta mujer Debería de conducir Ah, y sobre todo Si debería de venir al programa Con unas flores Ah Pues yo creo que eso sí, Bruno Regálame unas flores O sea, ya va siendo hora Nunca me regalaste Yo creo que yo debería de haber sido Psicóloga Porque cuando digo algo Sucede Ah Sácate A ver, ahora sí voy a tocar Yo madera Oigan Pero todo esto Ya la intimide Ya la intimide Sí, eh Todo este chismerío Era nomás para llegar al punto En donde Bruno no canta nada Ah Bruno no canta nada Pero la cosa es que estuvo En la obra esta de Cabaret Y lo hizo súper bien Porque, claro Lo que tenía Era que lo hacía Con mucho carisma Con mucha Es como este Chucho Ochoa Ah, pues por ejemplo A veces Por ahí te hubieras ido Por los locos Ay, pero ya tenía que hablar De su galán Bueno, es que sube el rating ¿No? Él tampoco Digo, yo amo a Chucho Estuve con él en un proyecto Ah, dale Es una persona muy compartida Siempre que está en escena Es de 20 20 a cuadro Sala a cuadro Y cuando hay prensa también Es mi amiga Es una persona Muy admirable Y respetable Evidentemente no canta En esta obra Pero se llevó toda la obra Con sus gestos Y La vuelvo a ver Y luego Bueno, estaba con Susana Zabaleta Que esa mujer Es talentosísima Es que todo el mundo Está lento Hasta el que hacía De Frankie Stein Ay, no la vi Dale más rápido Oye, no la vi Está increíble Me estás hablando en chino No, estoy hablando en japonés Es que ¿Cuánto costaba el boleto? Ah, bueno A mí me lo regalas Ah, ahí está el punto Pero el boleto Que estaba como a dos mil pesos Una cosa así Oye No, no estaba tan caro ¿No? Según yo Sí Estaba súper caro Por eso Bueno, pues Ya saben quiénes van a ver Esas obras, ¿no? Bueno, como lo estábamos diciendo Fíjense que ya está El Señor de los Cielos En México Oye, sí ¿Dónde se transmite El Señor de los Cielos? Está por Cable Unicable ¿Vo Cablevisión? Unicable ¿Unicable? Ya empezó el 21 de agosto ¿A qué hora? O sea, si yo Si yo vivo aquí en el DF ¿A qué hora? ¿A qué hora puedo Prender mi Mi televisión Para verlo? A las 10 de la noche Creo A las 10 de la noche Ay, lo que pasa es que yo No, no Me vean mal Yo me la he pasado Fuera de mi casa Trabajando Ajá Que, como dicen O trabajas O te ves Ajá O te ves O hay te ves ¿No? Hay te ves Porque luego llegan los gastos ¿Y quién te los paga? Oye, ¿cuáles son? O sea, este proyecto Que estás haciendo Ya al rato así Yo te pago, mamacita Bueno Ya tienes un adelanto Ya te ha pedido a Salinas Ya, ¿no? Me dicen No uses a Salinas Te puede traer complicaciones ¿Y al Peña qué? No, bueno El Peña ni se diga Salinas Peña O sea ¿Sí te ha pedido a Peña? Le voy a decir a Peñanito Que si no quieres ser mi tío Ay, no No vaya a ser la de malas No vaya a ser la de malas Que te confundan ahí ¿No? O sea, ¿a ti sí te gustaría? No No, claro que no No por él Sino porque Acaba Acaba aquí en su vida Exacto Oiga ¿En qué otros proyectos Te podemos ver? Pues ya estamos en propuestas Para algunos Ahorita no les puedo decir Pero Pues esperemos ya Regresar Oye, recuérdanos Tus redes Para que te andemos Ahí localizando En Twitter Es Terry Salinas Arroba Espero que ahora sí Ya nos lo hayamos aprendido Arroba Terry MTS En M T S Ok En Instagram Es igual Nada más se le agrega Un uno al final Es Terry Salinas Uno Oficial Arroba Terry MTS Uno Ok Y en Facebook Es Terry Salinas Oficial Serie Ah, mira Estabas muy equivocada En tu horario, eh Ocho PM Ocho y media PM O sea, así como quieres Que te veamos Lo que pasa es que yo La estaba viendo En Estados Unidos ¿Vives en Estados Unidos? No, la estaba viendo Por internet Ah Me pasaron una página Donde Podía ver Para estar al corriente Y es un exitazo Esa serie Claro La gente la está gustando Muchísimo Ya está la cuarta temporada Ya pronto por salir También Y tú vas a estar en la cuarta No te puedo decir eso Ay Sí va a estar Pero en todo caso Ocho treinta PM Si quieren ver a Terry Salinas Terry Salinas Que es una mujer sota Que es una actriz Que Que yo respeto Porque Le ha costado mucho trabajo Y yo creo que Las actrices Que seguimos Que somos Continuas En nuestros sueños Pues finalmente Ahí nos van a encontrar Porque esta carrera Es una carrera De resistencia Y pasión Y pasión ¿No? Porque a veces dices Ay Yo no puedo Quiero extraño a mi familia Me quiero ir Pero cuando vuelve a esa escena Yo me olvido hasta del teléfono Yo creo No sé cómo le voy a hacer El día que me casi con mis hijos Porque creo que me van a mandar A votar los dos Porque Es impresionante Cómo el set a mí me absorbe Yo estoy en el set No sé ni de teléfono No sé de nadie Me la paso estudiando Me la paso Ahí Entonces imagínate Cuando tengo un personaje Con más participación No quiero saber Qué va a decir mi gente Bueno Van a tener que irme A buscar al foro O hacerme la fiesta ahí Literal Puedes salir Tantito Literalmente Que te dé el aire Oigan Bueno Muchas gracias Muchas gracias Terry Por venir Prendanle a la tele Jamás pensé decir esto Pero Prendanle a la tele Para 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 ver a Terry Pero sobre todo También Para hacer un juicio De valores O sea No está mal Ver la televisión No está mal Nada está mal Lo que importa Es que tengas La posibilidad De probarlo Y luego Poder discernir Si eso te suma O no te suma Si te interesa O no te interesa Es que también es escuela Es cuando ves algo Que no te gusta Y dices Es que yo no puedo hacer eso O cuando te gusta Dices Claro O que es una línea De cómo puedo preparar Un personaje Claro No Y yo creo que por algo Es una serie Tan exitosa Tengo muchos amigos Que están ahí Dentro Participando Y que Realmente Hacen su mejor esfuerzo O sea Realmente Si están comprometidos Con entregar un producto De calidad No necesariamente La tele Es mi deporte favorito Pero ciertamente Creo que Vale la pena Estar enterado De todo lo que hay Y luego Uno tomar las decisiones Del que le gusta Y que no le gusta No Y lo importante es No importa que hagas teatro Que hagas cine Que hagas comedia Que hagas comedia musical Lo importante es que le pongas el corazón Y toda la disciplina A lo que vas a hacer Una entrega total Para que nosotros también tengamos Un respeto hacia la persona ¿No? Claro Y que el público también diga Ah Quiero volver a ver tele Claro No Y que Hay que trabajar juntas Sí Señor productor ¿Usted qué opina? Aquí estamos Si no En una obra de teatro Ah bueno pues En esa Creo que se reirían más de nosotros De vernos ¿Se acuerdan de aquel programa Cuando le iba a llevar flores? Rosa de dos aromas Estaría padre actuarla Ahí luego te digo Ahí luego te paso el texto Oigan Muchas gracias Muchas gracias Eh Continuamos ¿No? ¿O qué? Ah Continuamos con Todas somos importantes Porque es la verdad Todas somos importantes Y Usted no se vaya Deja lo que salga En el Facebook Y en el Twitter Deja lo que salga Y con esta hermosa mujer Muchas gracias Nos seguimos viendo Gracias No se vaya Deja que salga Deja que salga Deja que salga